Así es amigos, aquí estamos de regreso con un nuevo video de mazos de suscriptores Y pues bueno, en esta ocasión vamos a jugar con 3 3 mazos definitivos que nos encomendaron unos cracks Que nos echaron su bendición para probarlo, para destruir con ellos en la arena Y pues bueno, mi amigo Mauri784 es el primero Este crack nos recomienda a las siguientes plantitas del señor Quiere que escojamos a lanzaguisantes de fuego, peta cereza ZBG, bomba menta o papapum primitiva El como es de costumbre nos puso su tesis de como funciona su formación Pero pues bueno, vamos a poner aquí a ZBG, bomba menta ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Cuál era la otra? Ahí está Me estaba haciendo huevos el papapum primitivo y no lo veía cracks, me estoy quedando ciego Ok, bueno, pues yo voy a acomodar de esta manera la... La papapum, ¿no? A ver, vamos a poner 5-1 ¿Ese ahí o no? No lo sé cracks ¡Pum! Así, así la quiero amigos Así quiero que aparezcan los papapum Pues bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar la destrucción Eh, no me puso cuantos puntos hacía Yo con que hagamos unos... A ver, ZBG, peta cereza Pues como unos 700-800 mil puntitos me conformo Espero hacer honor a tu mazo, Mauri Perdón por confundirte No, no por confundirte Perdón por ponerte que eras chica en vez de chico Fue un error de manos Estoy bien desvelado y distraído siempre Crack, lo siento mucho Ok, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Eh, también me recomendó que pusiera hasta atrás A las raíces de escape Y esa sí es una excelente idea, cracks No lo había pensado Y pues bueno, yo las estaba dejando morir Y bueno, ahora que he estado jugando tanto la arena Eh, me ha estado ayudando bastante, ¿no? La verdad Y pues el ZBG le apaga las flamas a los castrosos Estos señores que traen las flamas encendidas Y eso también es bastante útil Porque aunque le pongas explotorredadera Con... A un Z solar Este de la flama la termina Eh, desintegrando a las dos Y no, no deja que ni que explote Eso se me hace como que un error, ¿no? No debería de... De desintegrar a la explotorredadera Debería explotar, ¿no, cracks? Ok, bueno, pues bueno Vamos a darle No vamos a seguir aquí reventando Ya congelé a estos zombies con el ZBG Bueno, más bien los envenené ¿Qué clase de veneno les estará echando? No tengo una idea Pero ya llevamos 260 mil puntos Bastante buenos Y yo les recomiendo, amigos, que jueguen bastante Este... Toda esta temporada, ¿no? Y les voy a decir por qué La razón es porque pueden conseguir plantas Bastante poderosas Por ejemplo, estoy a punto de liberar al explotor, ¿no es? Y a otra desgraciada roja Que no sé cómo se llama Que explota Y aparte deja todo el suelo lleno de unos puntitos rojos No sé cómo se llama, cracks Si tú sabes, déjamelo aquí en los comentarios, ¿no? Para que me ilustres, me informes Y pues bueno, ya vamos aquí reventando Con 338 mil 400 puntos del señor Punto 7, punto 9, punto 2 Y bueno, ya puse aquí una bomba menta La tengo nivel 5 Y mi setabellín me está haciendo un parote, ¿no? Mi hermanazo, Mauri, me dijo que es su planta favorita Y sí está padre, la verdad, sí está padre Cuando yo lo veo en su foto Me dan ganas de agarrarlo y apretarlo Y explotarlo, ¿no? Así como que... No sé, me da esa sensación de que es como una esponjita No sé, tú cómo lo ves, ¿no? Bueno, aquí ya llevamos casi 500 mil puntitos Me quedan 30 segundos No estoy seguro de que vayamos a lograr el reto Pero bueno, lo bueno es que este es un mazo casi totalmente free Ya que muchos no pudieron liberar al setabellín Por falta de tiempo De que ellos sí tienen trabajo Y no pueden jugar tanto Yo no puedo... Bueno, yo más bien puedo jugar un chingo Porque no tengo trabajo, crack Siempre se los digo Ok, bueno, puse aquí la siguiente La última bomba menta Y... Pues no me llevé ni 600 mil puntos No, sí, ahí está, 800 mil puntitos Y ahora que me acuerdo Mi hermanazo, Mauri, me dijo que... Él hacía entre 200 y 300, ¿no? Pero pues bueno Ok, bueno, vámonos de inmediato Con el siguiente participante Que es nada más y nada menos ¿Qué? Give your cock Este hermanazo Tengo un pequeño problema Él me dijo que hace 2 millones de puntos Con su mazo Y es el siguiente, ¿no? Hermanos, perdón si mi voz se escucha un poco rara La verdad estoy un poco enfermo Ayer llovió bien cabrón Aquí por donde vivo Y me mojé un buen en serio Y pues como que... Me estoy enfermando de la garganta Siento que no puedo hablar bastante bien Y de todas maneras Les quería decir que... Pues bueno Estoy enfermo, ¿no? Bueno, acá mi hermanazo Jeffer nos recomendó Bomba Menta Las dos Papapum Exploto Redadera Y Petas Cereza Espero que... Pues pueda cumplir un millón de puntos, ¿no? Ya que él me dijo que hacía 2 millones Y la verdad no creo hacerlo, hermanazo En serio, lo siento bastante No sé qué nivel tengas tus plantitas Pero... Yo no voy a poder hacer 2 millones Ok, bueno Se me está trabando la garganta, amigos Pero no importa, ¿no? Yo quería subir este video a huevo El de... El mazo de subs Porque me gusta bastante Que me comenten mis videos Y pues déjame tu comentario Y si no alcanzo a hacer otro video Para... Este torneo... Este... Si este torneo, esta arena Lo voy a subir para el de Mejoras Raduales, ¿ok? Que yo me imagino que va a ser lo mismo Ya que vamos a seguir sin putos soles Así que, bueno No importa, ¿ok? Ya llevamos aquí 100 mil puntos Voy arrasando con este crack Que tiene una foto de Zeta Solar Y, pues bueno Han visto que estos que avientan hielo Son bastante poderosos Les ha aventado explotorredadera Les se ha aventado explotorredadera Y no se mueren los desgraciados Pero, pues bueno No importa, ¿no? Ya que estoy salvando a una Zeta Solar Casi es devorada Y, bueno Hace rato me encontré un video De un zorro Un fox Un zorro Que se coló en una granja Y el desgraciado se tragó A... Como a 3 gallinas O sea, las mató O sea En el video no se ve como se las come Solo se ve como se mete al gallinero Y el cabrón O sea, es un puto ninja En serio Literal es un ninja Ese zorro Nadie creería que por ese espacio Se podía meter Y se tragó a las gallinas, ¿no? Bueno, aquí les conté Una pequeña historia Si tú tienes unas gallinas No dejes que se las trague ningún zorro ¿Ok? Bueno, ok Ya estamos aquí con 600 mil puntitos Y pues Me encanta como se ven las papapum Iluminadas por la bomba menta Pero siempre me voy a quejar De que Que chiste tiene De que se hagan poderosas Si los zombies no van a alcanzar a llegar Porque la bomba menta Mata a todos Y listo Se acabó el combate, crack No vamos a poderlas ver en acción Y pues bueno Y ahora que he estado probando Tanto a la raíz de escape Quisiera comprarla de verdad Porque Me gusta, en serio Me gustó bastante No la consideraba tan útil De hecho Ni siquiera sé Que chingados hace con nutriente Pero lo voy a estar probando después Y si es bastante útil Pues ya la verán En un próximo video, ¿no? De todas maneras La vamos a tener Una semana gratis, cracks Y ya le iba a poner nutriente A esta bomba menta Pero ya casi revive sola Mejor me espero, ok Y pues bueno A ver Listo Ahí está Boom, boom, boom La voy a revivir otra vez A ver si alcanzo a matar A algún imbécil que salga Ok, boom Listo, hermanos Me faltaron 800 mil puntos Para hacer tu reto Y pues la verdad lo siento No sé cómo le haces Déjame tu estrategia O tu nivel de plantas Para llegar a 2 millones Y bueno, ok Vamos de una vez Con el siguiente participante Que es Ese Valderrama Ese Ok Mi hermanazo Ese Valderrama Ese No sé cómo se llama Nos puso Que escogiéramos A Guaracol Petacereza Bomba menta Y papapum primitiva Ok, no estoy seguro De que fue lo que chingados Dije Así que lo voy a repetir Les digo que Ando enfermo Cracks Pulvo de bolera Papapum primitiva Guaracol Petacereza Y bomba menta Ok, bueno No nos puso Cuántos puntos hace Pero pues yo Espero hacer con este equipo Unos A ver Déjalos Calculo Como un millón de puntos ¿No? Más o menos Sí, como un millón de puntos Tengo que hacer con este equipo Y pues bueno Ya quiero regresar Ahí está el primer Imbécil de plantorcha Que regresé Que como te odio Desgraciado Ok, bueno Ya estamos aquí Ya salve una Raíz de escape Una zeta solar Perdón amigos Y pues bueno Si tú quieres salir En uno de estos videos Déjame tu comentario Con tu mazo Ponme cuántos puntos haces Y si quieres Explicarme un poco De tu formación También con gusto Lo puedes hacer ¿Ok? Bueno pues vamos Excelentemente bien La verdad yo quisiera Que nos dieran Esta pinche planta gratis Pero pues no No, no es posible ¿No? También tienen que ganar De algo ¿No? Los programadores De este hermoso juego Que es Plantas contra Zombies 2 Ok, bueno Ya hace rato Me pusieron Bueno ayer Me puso un tipo Que le copio los videos A teclas Ahora imagínense Cracks Ahora resulta Que le copio a teclas Por hacer videos De mazos De suscriptores No, pues lo que me faltaba ¿No? Bueno resulta que Bueno no No voy a entrar más En detalles Pero pues no sé No sé por qué dicen eso Pero pues bueno Ok, entonces Le mando un gran saludo Al hermano teclas Espero que estés bien Muy bien Aquí está infeliz Ya me está Ay no mames Me estaba aventando Bodas de hielos Crack Pero Cracks Pero Exploto la papapum Y fue el único Imbécil Que no se murió Es bastante resistente Es hombre de las nieves No, 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 no Ay este desgraciado Me va a comer Ay me comió dos bulbos Bueno al menos Pude salvar a la seta solar De ser destruida Y hecha pedazos Por las muelas De ese zombie Igual que les pasó A esas gallinas Que les estoy contando Hace ratito Que se las tragó Un zorro ¿No? Ponle así Gallina se traga Zorro Ponle en youtube Y a ver si lo encuentras ¿No? Ok Bien Este infeliz No más Nunca lo vamos a derrotar Ya trágate lo que quieras Perro Muy bien Está bastante guapo ¿No? Este señor del periódico Pero a veces es muy molesto ¿No? Oh no más Pensé que se iban a tragar A la raíz de escape Pero se alcanzó a explotar Muy bien Ya llevamos casi un millón de puntos Nos queda un nutriente Vamos a revivir A la bomba menta Y listo ¿No? Vamos a cumplir Nuestro cometido Mejor de una vez ¿No? Ya Excelente cracks Casi un millón doscientos mil Puntitos del señor Y pues bueno Esto fue todo por este video Yo creo que el equipo ganador Fue el de ¿Cómo se llamaba este crack? A ver Déjame me acuerdo Jeff ¿No? Algo así Bef Bueno Ganó ese crack ¿No? Ok Pues espero que te haya gustado Este video Déjame tu comentario Para Con tu mazo Por si quieres aparecer En un video así Si tienes alguna sugerencia O alguna crítica Lo que sea Déjalo aquí en los comentarios ¿Ok? Bueno Yo soy Lalo Graf Me despido Bye Los amo Pum Pum